muy buenas chicos como están sean bienvenidos y tenemos un nuevo evento que ha salido hoy en la madrugada como a las 21 12 10 de la noche no recuerdo exactamente dónde vamos a tener el día de hoy pues prácticamente este evento que se llama la travesía de la kitsune taimada vale que básicamente es una referencia al vídeo de presentación donde pues obviamente nos presentaron allá de mico en vídeo en qué consiste el evento pues bueno vamos a explicarlo cómo va a funcionar bien tenemos en este momento ya dentro de él como se llama dentro de la página web tenemos lo que es el evento como ya dije el paseo de la kitsune por han a mi casa vale haciendo referencia a precisamente el vídeo de genshin impactó donde nos presentaron a en este caso allá es mico si nosotros nos vamos aquí en esta parte de información vale aquí nos va a decir prácticamente la duración del evento la cual va a durar desde el día 11 es decir hoy que grabé este vídeo hasta el día 15 estamos hablando más aproximadamente de cuatro días nos van a dar para poder participar tenemos que tener un rango de nivel 10 o superior y durante el evento completar las misiones de evento y ayudar a ya de mico a recopilar información cuando haya terminado podrás recoger la recompensa el modo de juego pues básicamente durante el evento completar las misiones y recogemos la recompensa luego de recolectar el espacio información hasta cuatro de estos que son básicamente unas imágenes x y z y vamos a ayudar a ya mico importante los viajeros que deseen participar tendrán que iniciar con su mijo yo pase esto ya lo sabemos bien los correos se expiran 30 días después decir que para recoger las recompensas vamos a tener 30 días cómo funciona este evento pues simplemente vamos a darle aquí a clic vale vamos a darle aquí a esta parte clic vamos a si queremos poner la musiquita para que se escuche aquí vamos a escuchar prácticamente allá de mico que va a ir pasando por aquí vamos a darle a comprar aperitivo escogemos cualquiera de los dos se va a comer hay una comidita rapidito ella nos van a dar obviamente aceptar aquí vamos al siguiente nos dan unas moneditas por ahí lo esto lo va a hacer tres veces y posteriormente pues nos dará unas protogemas cuántas protogemas son 40 por lo cual si son cuatro días estamos hablando de unas 120 160 protogemas más o menos vale ya lo he probado con las dos opciones puedes escoger cualquiera de las dos da igual simplemente es presionar lo ya ahí se bebe su lechita mumu lechita mumu lechita mumu lechita vale y pues vamos en el siguiente nos van a dar lo que están viendo en pantalla vamos a esperar que llegue a la siguiente estación ahí se encuentra el viajero si es el personaje el viajero es mujer pues obviamente saldrá la mujer vale aquí nos habla de sus publicaciones escogen cualquiera de los dos textos que ustedes quieran le dan clic saca un libro por ahí se lo da al viajero y aquí como pueden ver compartimos la información y nos va a dar la recompensa si lo único que quieren es la pura recompensa esperan a que cargue aquí la confirmación le dan descargar a la imagen y automáticamente les baja la imagen a su computadora oa su celular y pues simplemente va a recoger las 20 protogemas que están aquí vale vamos a aceptar y eso va a ser todo vale en este caso aquí le damos detenerse aquí le vamos a hablar otra vez ahí habla con ella y nos van a dar otras creo que otras 20 protogemas vale damos aquí le damos bajar y nos da otra 20 y serían dos le damos regresar y obviamente ya nos va a poner otra vez el mismo evento y sucesivamente pero solamente nos dará 40 protogemas por por día con lo cual les estaba yo diciendo que aproximadamente como son cuatro días pues nos va a estar dando 4 por 4 dice unas 160 por temas que no está mal si es que nos dan 160 y si no pues bueno 40 protogemas a nadie se le desprecia así que chicos esto es el evento ya de mico espero les haya servido les haya gustado y pues bueno que consigan las protogemas y les vaya bonito yo subir me despido no se va a decir muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos hasta la próxima no se va a decir nada no 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 no